Música Si es que ya te marcha, poco me importa No crea mujer, que le voy a llorar Hoy mi destino, por tanto ha cambiado No era como antes, que te iba a ir a rogar Hoy mi destino, por tanto ha cambiado No era como antes, que te iba a ir a rogar Que ya te vas, como una mamante que te vaya bien No vas a perder, que ya te vas, como una mamante que te vaya bien No vas a perder Música Para mí tan solo, recuerdo aquel dato De aquellos tiempos, para recortar Cuando me juraba, que no me olvidaba Seríamos unidos, al pie de un altar Cuando me juraba, que no me olvidaba Seríamos unidos, al pie de un altar Que ya te vas, como una mamante que te vaya bien No vas a perder Que ya te vas, como una mamante que te vaya bien No vas a perder Música Vendras a pedirme Vendras a pedirme Que el que me diste un día Llévalo ingrata No quiero verte más Vendras a pedirme Que el que me diste un día Llévalo ingrata No quiero verte más Que ya te vas, como una mamante que te vaya bien No vas a perder Que ya te vas, como una mamante que te vaya bien No vas a perder Música Música